Jair Bolsonaro superó dos cirugías de forma exitosa. La mañana del martes, el expresidente brasileño fue sometido a un conjunto de intervenciones quirúrgicas en el aparato digestivo y respiratorio. El Hospital Vilanova Star detalló que Bolsonaro pasó por una endoscopía digestiva para tratar un cuadro de reflujo gástrico, una septoplastia o corrección del tabique nasal y otros procedimientos en la región buconasal. El exmandatario se encuentra en recuperación y sin complicaciones, según su equipo médico. En los últimos años, el exmilitar de 68 años ha pasado por varias cirugías y otras intervenciones en la región abdominal debido a una apuñalada que sufrió en 2018 durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. El ataque perforó el intestino y le provocó secuelas en el aparato digestivo, como obstrucciones intestinales, hernias y adherencias en los tejidos. Junto con su esposa Michelle, enfrenta diversas investigaciones en la justicia y la Policía Federal. En junio, fue declarado inelegible por ocho años por haber desinformado sobre el sistema electoral.